Es cierto que ayer se cruzaban todo tipo de versiones, las redes sociales estaban a full. Algunos se animaban a decirlo por televisión, algunos se animaban a decirlo por televisión. Dualde en un momento determinado dijo, bueno, este gobierno no se puede ir ahora. Está bien que la gente puede salir a la calle a pedir que se vayan todos, pero el gobierno no es momento de irse porque la oposición no está preparada. ¿Vos sabés lo que te dijo? Cuando te dicen un gobierno, no es momento, están sembrando el caos para que la gente diga, pero qué, se quieren ir. Eso se llama metamensaje, un mensaje elíptico que lo manejan muy bien los peronistas. El otro metamensaje fue de Brancatelli en el Tratables, yo estaba muy atento a todo, porque estaba mirando el celular que a él le mandan data, ¿no? Y entonces dijo, me parece que mañana hay feriado bancario porque hay muchos bancos sucursales que no pueden vender dólares, no tienen dólares. ¿Cuál era el mensaje? A ver, yo alguna vez te lo dije. Es yo lo que quiero, el caos. Claro, pero para lograr el caos tienen que lograr el 2001. Para lograr el 2001 tienen que sacar la clase media a la calle, y la clase media a la calle no sale. Entonces, para salir es que te dicen, che, los supermercados parece que cierran porque no tienen precios, ¿eh? Si, los negocios van a cerrar, y si no hay precios, y después, no pará, y después te dicen, ¿los bancos? Ah, no, los bancos ya no tienen dólares para vender, tienen que sacar la plata de los bancos. La idea es crear un clima para mover a la clase media, porque ellos solos en la calle no lo logran. Entonces vos tenés que hacer un grande esfuerzo, además, todos de materia económica, para que hundan, una especie de pánico, una especie de temor. Porque además ya sabés que el argentino se mueve nada que por la economía. Exactamente. No importa que le saquen la bandera de Plaza de Mayo, nada, es el bolsillo. Acá el tema es ese, el tema es ese. Después estuve hoy hablando con los supermercados, uno francés y el otro muy grande, que es chileno, tiene... Me dijeron, llegan, a ver, nuevos precios entre 5 y 10% de suba, pero nos dijeron que sí que va a haber abastecimiento, o sea que lo vamos a mandar. No es que, viste, que se corría la bola, de que no... No, vamos a tener, pero un aumento de 5 o 10% nos están llegando a las planillas. Eso decían hoy a la mañana. Y tal cual te lo decía ayer, hay un límite. ¿Cuál es el límite? Después te tengo que hablar de otra cosa que se está negociando ahora en Olivos. O sea que en Olivos, Dujone está en Olivos, todos los funcionarios están en Olivos porque Dujone baja a Estados Unidos. Después te cuento lo que se va a negociar en Estados Unidos. Que además es más de lo mismo, pero no importa. Después te lo voy a contar. Los que sí están preocupados para lograr alguna desestabilización en la mente, en los nervios, en la tranquilidad de la clase media, para que la clase media se mueva, porque estos tipos están desesperados. Además, la última reunión que hubo frente al Congreso, pidiendo la ley de extinción de dominio, y pidiendo que sacaran... Bueno, todo eso los mató. Les pegó fuerte, porque no podían ver esa multitud. Y muchos reaccionaron pésimo frente a esto. ¿Cómo todavía salen a defender esto? No, estaban defendiendo la institucionalidad. No estaban defendiendo un gobierno. No estaban defendiendo la democracia. No lo entienden todavía. Bebo, no te olvides, no se olviden, chicos, que todo esto del dólar está tapando a 120 delincuentes que se robaron el país y están declarando en Comodoro Pi. Sí, ya sé. No nos olvidemos que hace tres días que no se habla de Cristina, o sea, estamos tapando a los delincuentes. Hoy está declarando José López nuevamente. Otra vez. El lunes declara, hoy también va a declarar Lola Sagasti, y el lunes tiene que concurrir a indagatoria Cristina Fernández por este tema de los cuadernos también, por segunda vez. Bueno, están sacando gente a la calle, están sacando, movilizando gente contra el presidente. ¿Cómo fue la frase que hoy me contó Bebo? Y todavía no, porque no está... No, la frase es textual por televisión dual, le dijo. Bueno, dice, la gente puede salir a la calle, acá lo tengo, la gente puede salir a la calle, y es un peligro que se vayan todos. ¿Saben por qué? Porque si el gobierno se va, todavía la oposición no está preparada. Lo que te está diciendo es que están preparados. Dame tiempo, carajo. Dame tiempo, carajo. No, es que al cabeza de termo... Chicos, en la casa de Pierri, hace 20 días, te lo dije, de Pierri, no el abogado, el dueño de Canal 26, se juntaron Tinelli, Dualde y Pierri para ver si Tinelli quería agarrar. Después Tinelli se cruzó y se fue a la quinta presidencial a hablar con Macri, me lo dijo Macri, a ver si lo querían ellos. Se está jugando a ver quién es contra. Esto es como el gordo boludo ese que está en cable, no importa quién, que habla mal de todo el mundo, de pute de todo el mundo. Fue a pedirle, por favor, entrar en... Primero estuvo abrazado con Alfonsín Hijo. Después le fue a pedir a Macri, por favor, estar en el... Cambiemos. Después era pintada. Sí, fue todo. Y entonces cuando alguien le tira un sobre, habla de ese y engorraba. Entonces realmente, todos estos payasos, no puede ser ninguno presidente. Y además, todos estos payasos, Y no me parece raro, digo a los argentinos Que Dualde haya aparecido de golpe En 15 días Como, viste, bueno, vengo a hablar Cuando estuvo guardado y encerrado Durante 10 años Chicos, estos están preparando Un gran golpe Que no lo van a lograr Se están adelantando Porque esto era para diciembre Lo están adelantando para ahora Porque la justicia va muy rápido O sea, el tema es Tratar de golpear antes que vaya presa Cristina Tratar de golpear antes que pidan el desafuero Pichetto está apurando la historia Porque si no se juega su candidatura Porque si él no vota La extinción de dominio Y la salida de Cristina del Senado Lo van a escupir por la calle Como pasó en la 125 Entonces cada uno está jugando su partido Y les chupa un huevo la democracia Acá a nadie le importa que el país se caiga a pedazos Acá lo que importa es que Cristina no vaya presa La realidad es esa, viste Que nadie toque a Cristina Porque aunque digan que están en contra Pichetto Vos fíjate Los peronistas están en contra un poco Dicen Yo estoy en contra del gobierno de Cristina Le chupaba el culo a dos manos Estoy en contra del gobierno de Cristina Pero no hay por qué sacarla del Senado No, están todos a favor chicos Tocan un pito Y se encolumnan todos Es como cuando decía Perón Que era un delincuente Pero tenía buena frase Como todo delincuente Era hábil declarante Cuando los peronistas Se están peleando No se están peleando Se están apareando Ellos cuando se pelean Se están culeando O sea, están haciendo más peronistas Eso lo dijo el propio Perón Perón lo dijo No lo dice Bá Más fuerza Recobran más fuerza Porque toman protagonismo Porque a ellos es que les encanta decir Nos odiamos todos Pero ahora Somos los muchachos Y arrancan todos Atrás de un negro Son todos iguales Y voltean el país Así que ojo con eso Ojo No es que uno hace un discurso A favor de Macri Yo no estoy a favor de Macri Estoy a favor de las instituciones Estoy a favor de la democracia Me comí más días El otro día hablábamos con Ricky Polton En la plaza Más días que en mi casa En Plaza de Mayo Sosteniendo cinco años y medio El gobierno de Alfonsín Contra el Dorrico Y todos estos pelotudos Hay que estar a favor de las instituciones Los presidentes duran cuatro años Y no se duda El presidente de esos cuatro años No se duda Y no se duda No se duda No se duda